¡Muy buenas familia! Y bienvenidos de nuevo al Ghost Recon ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Hasta luego El helicóptero Mira como se ha quedado de bugueado Mirad, eh ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pum! Cuando matas a un helicóptero A demasiada distancia El juego se raya Y normalmente lo suelo dejar bloqueado por ahí Y yo me parto mucho, familia Espero que estéis muy bien Y el otro día tuvimos un pequeño lapsus mental, ¿verdad? Cuando queríamos salvar Bueno, salvar no Porque por desgracia ya no se puede salvar Pero queríamos ayudar a Bowman A encontrar a su amigo ¿Veis? Pobrecito De la gente Sandoval, ¿vale? Pobrecito Voy a pedir la extracción Vamos para allá Recordad que es lo que nos trajo también aquí ¿Verdad? La operación Mata Reyes El Sandoval, ¿no? Que lo habían matado Que ya lo sabía Bowman Y lo de las noticias Y parece que hemos encontrado El sitio ¿Vale? Y yo creo que Karen Para hacerle un favor Wow, mirad como se ve el juego Es hora de ir a salvar a Ricky Antes de ir a por el sueño Como ya os comenté el otro día Que nos creíamos que era una misión Que era de dos misiones Y no, solo es una misión, ¿vale? Localiza el cuerpo de Sandoval Y en el otro vídeo también Mirad Y hoy Parece que le vuelve a hacer salir A Lupita en los vídeos Porque claro Si no me pide que suba Pues No sube Pero si quiere subir Yo le sube Encantado ¿Verdad? Estoy manejándolo Con un esto Lupita Me voy a estrellar Te necesito el ratón Ay, ay, ay Qué guapa es Va, a la camita ¡Ey, ey! Vale Seguro que no Vale El cadáver Está ahí Esta es la zona Vale Bueno, he entrado a saco, ¿eh? Creo que me he pasado, ¿eh? Sí, sí Sin duda me he pasado Sin duda me he pasado Diez pueblos O sea que Vamos a pedir de todo Y reconocimiento aquí En mi zona ¿Vale? Vale, ¿veis? Ya lo tengo Es un truco que os doy yo Vale Perfecto Eso espero, chaval Porque la he liado parda, ¿eh? ¡Ha atravesado la red! ¿Lo veis? Vale Deja de disparar Sí, todo despejado Menos mal Casi nos descubre Por un centímetro Por un milímetro Por un milisegundo Eh, al suelo Pero, ¿cómo? Que estoy rodeado, chaval ¿Cómo que agáchate? Ayúdame, tío Ayúdame Ayúdame Hombre, menos mal Que me dejan sacar el dron Ah, se ha muerto Se ha muerto Pero pum, por si acaso Al suelo, al suelo Vale, le están disparando ¿Lo habéis visto? Lo han matado a mis matones Al suelo Vale, ahí está el cadáver Lo veo Lo veo, lo veo Tranquilos Corre, corre, corre Pobrecito, tío Pobrecito Aquí está, pobre Vamos a identificarlo Sí, sí ¡Ah, no es! ¡Qué casualidad! No es Yo es que no lo conozco Vale, pues este no es Pero la sangre no está caliente Este está muerto hace poco Vale Este no es Al suelo Pero ¿De dónde ha salido Un tío De la unidad? Estoy alucinando Flipando, eh Encima se nos está haciendo De noche ¿Cómo puede ser Que nos está haciendo De noche ya? ¿Cómo puede ser? Ah, no Es que estamos en una sombra Y no se ve nada De día Habéis visto la unidad, eh Ha aparecido ahí Se ha teletransportado Porque ha aparecido Teletransportándose En el minimapa No había nadie Recordad La medalla Os da talentos ¿Vale? Está bien Sí, hay un inhibidor Que además Bueno, nosotros vamos a buscar Nuestro cadáver Del amigo de Bowman ¿Qué haces ahí? Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, recordad Que estos son Pues eso Medallas de cártel Que te dan puntos de habilidad Para Eh, helicóptero Oh, oh Me acaban de añadir Dos estrellas Oh, oh Creo que la estoy volviendo A liar con el capítulo anterior Sí Ya tengo cuatro Hay que encontrar El cadáver de este hombre Poca broma No, 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 no Bien, me he quedado sin balas Perfecto No, un apache Ya no Dios mío Oh 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 No Ya estamos Ya hemos liado otra vez Familia Ya hemos liado otra vez Hay que encontrar el cadáver Buah Todo lo que hay ahí Me voy a poner aquí En la metralleta Quítate Pero que no me deja cogerla De verdad De verdad En serio Se pone el tío En medio Y me ha interrumpido En medio De que estaba cogiendo La metralleta Y me quita Ostras los bots Como los odio Ostras los bots En serio Y ahora encima Serán de noche O sea que vamos a hacer de día Y ya está Mirad como cambia el juego En De día Vamos Es que mirad eh Es que eso es otro mundo Macho De noche lo odio Vale, ya sabemos que el cuerpo No está exactamente ahí Pero debe estar por ahí O sea que vamos a hacerlo con cuidado Ya que nos han hecho el trapicheo ese De que nos aparezca un tío De la unidad de la nada Justo para que llame a la patrulla A la unidad Y nos empiecen a llegar Helicópteros Me cago Recordad que estábamos en el extremo Y tampoco era buena idea Coger la Vulcan Pero quería probarlo Pero bueno Hola Estoy aquí a tu altura Pam Pero como que no han oído Ah que hay un colega ahí Pam No No Fuera, fuera Al suelo Al suelo Al suelo Pam Estos mojones tienen un mortero ¿Si? Pero no tienen quien lo maneje ¿no? Ja 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 Eh A ver Un momento ¿Vale? Cambiar a A binoculares Que paso los tenéis Y mirad El inhibidor está allí ¿Vale? Podríamos apagarlo perfectamente ¿Ahí hay alguien? Si Hay rebeldes Perfecto Recordad que podéis poner Pedir reconocimiento también Con esto Sin ningún problema Vale Para que os lo marquen todo Vale ¿Veis? Ahí los tenemos Mirad ahí dos ¿Veis? ¿Queréis eliminar a dos? A ver Podéis hacerlo rápido Si queréis podéis intentar hacerlo rápido Bueno Ahora se están separando Joder O podéis usar el disparo sincronizado Que no os hablo mucho de él Pero os hablo ¿no? Porque sabéis que está muy bien Por ejemplo Si yo quisiera matar A ese ¿Vale? Quiero matar a ese Y Y a este a la B ¿No? Pues Me espero a que se A que se pongan Sin parpadear los objetivos Y hacemos así ¿Veis? Y ellos disparan Y automáticamente matan a los enemigos Lo habéis visto ¿no? Muy cheto ¿no? Muy cheto ¿eh? No lo uséis mucho porque es muy cheto ¿Vale? Vale Vamos ¿Dónde? ¿Dónde la entrada? Perfecto Me gusta No tenemos a tiro Vale Nos da igual Hop Vamos Eh Helicóptero Oh Helicóptero Me encanta Es que me encanta Es que lo disfruto mucho Eh Han oído como me cargaba El arma Han oído el arma Han oído el arma ¿Sabéis lo que hago yo Cuando pasa eso? Ahí hay un secretario Allí Dentro del puesto de guardia Lo marco ¿Vale? Cuando Esto es otro Esto es otro truco que os digo Yo hago así Disparo al suelo Ah ya no me sale el objetivo Que casualidad Mira que truco Esto es un truco os digo yo Muy cheto Si queréis os lo enseño Marco a ese Marco a ese Y marco a ese ¿Vale? Y me espero a que lo tengan marcado ¿Vale? Mirad que cheto ¿eh? Mirad que cheto por favor He perdido al objetivo Lo ha perdido Bueno a este podría matarlo yo perfectamente Al objetivo marcado Cuando digas No pues a este no quiero que lo mates A este lo quiero matar yo Hombre Quiero que matéis a los otros dos Mira sabéis que a este lo voy a matar ya Vamos a ver Bueno pues es un buen truco Aunque a veces veis A veces tampoco ellos no los tienen a tiro No se puede pedir todo Pero a veces se les pone al lado ¿Vale? Y vosotros podéis matarlo Disparar a cualquier sitio Y como ellos disparan Bueno vamos a ver por lo de la gente Va Que me enrollo aquí Como Mirad aquí está el cuerpo ¿Vale? Identificamos No es él No es él No es él Este no es el tipo No es el tipo No es el tipo Vamos a liberar a estos rebeldes Aunque la van a liar parda Pero bueno Me sabe mal ¿Vale? Vamos a cargarnos a los que quedan Hola Voy a apagar esto Más silencioso ¿Vale? Y ya tenemos todo el campo ¿Dónde? ¿Dónde hay algo? Aquí lo que hay es mucha Esto que no queremos ¿Sabes? Ah mira Ahí está el otro cadáver Mirad si estaba fácil Esperemos que sea ese ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿En persecución? ¿What? ¿Por qué he librado a los rebeldes? Claro Y la he liado ¿Dónde se metieron? Ay me cago en la leche Hola Hola Estoy aquí Estoy aquí Mierda Vale Ya está Vale Aquí está Eh hay otro Hay otro Si 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 hay otro Hay otro Podríamos pedir reconocimiento Si queréis Amigo Mira quien está ahí Vamos a investigar esto Pero ya Tampoco Este no es Sandoval Demasiado mayor Me cago en la leche ¿Veis? Ha reaparecido cuando hemos matado Esto es nuevo ¿Eh? Cuando hemos matado a todos Ha aparecido uno de la unidad Como antes ¿Veis? Super chete Este tampoco es ¿Eh? ¿Vale? Los rebeldes están atacando a la unidad Muy bien Pero yo no ¿No? Yo no estoy atacando ¿O qué? Vale ahí viene Ahí viene Vamos a matarlo Y punto No 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 me escondo Tú tranquilo que no me escondo Chaval Vale sigamos buscándolo Por aquí tampoco está Oh un contenedor cerrado está aquí Cubridme Pero si está todo limpio Los rebeldes que la están liando ¿Veis? Ya han liado a los rebeldes Es que Este es Sandoval Pobrecito Ah pobrecito tío No miréis No miréis Oh De verdad La vida debería ser Lo primero de todo En este mundo Lo hemos conseguido Y si que son dos misiones Al suelo 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 Qué bueno Vale nos vamos Porque creo que hay otra misión Por lo visto eh Según el círculo Recordad que el círculo Ya hemos aprendido Que los círculos estos Es que habían dos misiones Y ahora solo hay una ¿Veis? O sea que debe haber otra misión ¿Veis? Que se va a desbloquear ahora Seguro que nos llama por teléfono Ya veréis Ya veréis Yo me voy Yo me voy Los rebeldes están atacando A la unidad Porque los rebeldes No tienen sender Y vale Hay un helicóptero Hay un helicóptero Eh 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 Salta de aquí Hombre Salta de aquí Que hay un helicóptero Eh ¿Dónde me ha metido? ¿Dónde ha querido Me ha metido? Habéis visto ¿no? Como yo Que hay un helicóptero Normalmente ahora Para desbloquear la otra misión Nos llamarían ¿No? Digo yo O es que Será después de matar al sueño O después de hacer alguna otra misión De Montuyok O algo Ahora veremos Voy a darle tiempo a Karen Que Que Ah si es mi helicóptero Hola amigo Es mío O sea que puedo romperlo Vamos a alejarnos A ver Que a veces muchas cosas Se activan al alejarnos Vamos a ver Y si no Pues ya está Familia Cuando Habrá la siguiente misión La haremos Ya os lo digo yo Me ha encantado Encontrar al pobre Ricky Salvador ese Porque La Karen estaba preocupada Buah Que pena que no tenga metralletas Eh El helicóptero este Buah Que pena Que iba por el avión ese Que guapos Mirad eh Que gráficos Como siempre Mucho espacio Para Para más cosas Que queremos ¿Verdad? Más cosas Que Vemos esto Y pensamos todos En un MMO Pero bueno Es lo que hay Nada Karen no nos llama Eh Vamos a esperar Un poquito Eh Familia Yuhuu Buah Los truenos Nada Nada Me voy a chocar Con él Si si Estáis pensando bien Yo estoy pensando Lo mismo que vosotros Estoy pensando lo mismo Toma Hasta luego ¡Uah, qué guapo! ¡Eh, misil, 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 misil ¡Toma, lo he esquivado! ¡Uah, qué guapo, eh, el avión, eh! ¡Eh, se aproximó, 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 se aproximó ¡Hasta luego! Bueno, vale, al final han ganado también ellos Hemos caído, nada Cuando os pasa esto, vais a morir, eh Ya os lo digo yo Va a explotar, no hay una forma de resucitarlo Pero habéis visto, ahí está nuestro esto Que nos hemos cargado el avión con el eso, eh ¡Uah, me ha encantado chocarme con el helicóptero, eh! Contra el avión, eh Me encanta, yo creo que lo vamos a dejar ahí Amigos y amigas No nos han abierto por la otra misión Seguro que nos la abren la próxima vez que entramos O habrá que esperar, ¿vale? Desbloquea misiones investigando y completando misiones en la provincia ¡Amigos, eh! ¡Amigos! ¿Qué dices? ¿En qué provincia? Pero si esto ya está todo Vale, seguramente sí que habrá que continuar más en el juego Como podéis ver, que nos hemos dejado Montuyok para el final El final malo para luego poder hacer el final bueno, ¿vale? O sea que ya lo haremos Primero seguramente iremos a por el sueño familia en el próximo capítulo Ahora sí que sí, ya sin ninguna más Sin dilación Espero que hayáis disfrutado De este capítulo también lleno de destrucción Un abrazo muy fuerte Suscribiros y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!